TACIBEÑA MABA GICHI BABA TACIBEÑA MABA GICHI BABA TACIBEÑA MABA GICHI BABA En un buen día te acorgi que existirá que si parte del mundo, aunque tú, no por tu voluntad y te preguntarás si estamos aquí para querer de ti un rayo de sol y te abraza, tus ojos se te vengono de ti y te basta así, cada duda va a ir y porque no existen más es una diosa que va, esta vida que tira insieme a nosotros no existen más que a mi vida rosada querida se va y sufrió de ti define en una que a mi vida se va y 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 Música Música Música